Bueno, pues esta es otra versión que estamos nosotras preparando para nuestro festival de 15 de septiembre, así que ya les estaremos indicando el lugar y el horario para esta preciosa presentación de nuestros cantos de Arrabal. Para celebrar este 15 de septiembre, en donde bueno, vamos a estar nosotras con el comité, la alianza de indígenas en nuestro estado de Hidalgo, vamos a estar apoyando también a la feria artesanal en el estado de Hidalgo, así que va a ser una festividad muy especial con Ferla, Ferla Estrada, su amiga Cantrina. Nos vemos muy pronto, gracias. Te agarraste por tu cuenta las parrandas, paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera, si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Paloma negra, tú eres la reja de un penar, quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que estoy sufriendo por irlo a buscar, ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Felices fiestas mexicanas, Ferla, Ferla Cantrina.